Este poema, son muchos fragmentos de un poema, tiene unos espacios que, esto se llama Nombres de Ceniza, hace referencia a que somos como una especie de recuerdo, de restos, de múltiples yos, como lo quieran llamar, y somos rostros que a veces ni siquiera nos vemos, viajamos en el metro o cualquier parte, pero no estamos allí, ¿cierto? Entonces dejó unos espacios para escribir nombres de gente que uno a veces se encuentra y les pone ahí porque llega justo el momento en que usted está escribiendo la cosa a interrumpir. Entonces, son fragmentos que son de ceniza, nada más. Me dicen cuando… Ahora la locura, ahora la locura para quien se presentara, del joven, la mujer, su nombre, me río de mí, fulanito X o YZX, YZ me perdí, muchas gracias, me podría decir su nombre por favor, es que siempre olvido el nombre de las personas. Con permiso lo escribo, ah, ¿y usted qué es lo que hace? Es obrero, ah, ¿y cuánto dinero acumula anualmente? Eso no le cansa para su crédito señor, disculpe, usted tiene la posibilidad, me da un segundo, Ah, era simplemente otro de las circunstancias de la vida y la cotidianidad. Y el ronínico rito de humo abrazará la expresión de un conocimiento que se abraza simplemente en la promesa de un futuro, porvenir. ¿Saben ustedes qué significa porvenir? Ah, si supieran, paulínían la puerta porque se tratarían sobre ustedes las furias y vendrían de esos tales jinetes que daban una promesa religiosa que no diré cuál es. Gozaría de hipocresía, de decir que la rutina simplemente me lastima a la retina y que he comprometido un comportamiento intelectual de Virgil y prevencia y siendo únicamente una causa de impertinencia de que no hará nada por el otro. Luego tampoco hará nada por mí, porque en la práctica clásica el arte de la lírica no sirve para nada. Es una señal cómica, como si fuese un dios volviese un segundo sobre la ventana y suplicará a la señora Señorita, por favor, tengo cáncer, me estoy muriendo, tengo la medicina que necesito. Ah, pero es que se me olvidó decirle que todos están cotizando las horas porque el tiempo es oro. ¿Me podrías dar un minuto de tu vida cuando ya estás en el vagón de frente? Ah, pero pasamos simplemente la tarjeta por la máquina, pasamos los billetes, nos montamos en el vagón, bajamos en el tiempo circunstancial, las riquezas y las cosas lujosas simplemente brillarán en la máquina que se maquilla, esa mejilla artificial y los bacanales semianales. Ah, otra cosa haría yo ver caer el pétalo de un tabel, pero tampoco harás eso como yo lo hago, porque yo soy el único y tú también eres el único y no hubo tiempo para saludarnos. Hola, ¿cómo estás? Otra vez, ¿qué lo ocurre? Se presentará ahora. Gracias. Gracias.